chicos vamos a seguir nosotros trabajando las figuras geométricas en el día de hoy en primer lugar un círculo ya lo sabemos e inmediatamente chicos vamos a trabajar dividiendo el círculo ya el día de hoy no vamos a hacer una estrella de ocho puntas vamos a hacer algo un poco más extenso lo primero es elaborar una cruz en el centro del círculo y después vamos a realizar ya no una x como habíamos hecho la semana pasada sino 2x miren bien tomo más o menos la medida voy a dividir toda esta parte como si fuera una pizza en partes iguales y digo paso por la mitad debo pasar exactamente por la mitad igual del otro lado paso por la mitad del otro lado hacemos lo mismo dividimos en partes completamente iguales para que ninguno quede con un pedazo de porción más grande que otro entonces dividimos y pasamos por la mitad es importante que las líneas pasen por la mitad después simplemente vamos a enumerar ya sabemos si saben contar verdad hasta el 12 por lo menos bueno ahí veremos hoy vamos a realizar no un trabajo sino dos miren bien ahora que vamos a hacer vamos a unir las líneas teniendo en cuenta lo siguiente del número uno voy a hacer una línea hasta el número 5 del 5 voy a hacer una línea hasta el número 9 y del 9 me voy a devolver al número 1 como si fuese un triángulo si vamos a hacer lo mismo del número 2 voy a hacer una línea hasta el número 6 del 6 voy a hacer una línea hasta el número 10 y del 10 vuelvo hasta el 2 con el 3 vamos a hacer lo mismo vamos a hacer una línea del 3 al 7 del 7 al 11 y del 11 otra vez al 3 sencillo el último ya sabemos cuál será la gente se lo imagina del 4 al 8 del 8 al 12 y del 2 inmediatamente al 4 entonces esos 4 triángulos nos hicieron una estrella de 12 puntas miren bien vamos a unir los números de esta manera del 1 al 5 del 5 al 9 y del 9 otra vez al 1 del 2 al 6 del 6 al 10 y del 10 otra vez al 2 del 3 al 7 del 7 al 11 y del 11 otra vez al 3 del 4 al 8 del 8 al 12 y del 8 otra vez al 4 vamos a colorearla y miramos cómo nos queda vamos coloreando chicos teniendo en cuenta yo voy a usar estos colores ¿por qué? porque son los colores de mi tierra yo soy baranquillero rojo amarillo y verde rojo amarillo y verde ustedes pueden usar cualquier color que decidan que es lo importante tener en cuenta que los colores no se tropiecen nunca que el rojo no se vaya a tropezar nuevamente con el rojo sino que hay allí una gran diferencia para hacerla más colorida e igualmente más llamativa ese va a ser nuestro primer trabajo del día de hoy recuerden lo que dijimos son dos el segundo trabajo empieza de la misma manera hacemos un círculo una cruz 2x y unimos los números de la misma manera 1 5 5 9 9 1 2 6 10 2 3 7 11 3 4 8 12 4 pero termina de diferente manera miren bien voy a resaltar las líneas teniendo en cuenta esta parte solamente aquí que se vea como una esquina una punta una punta de una flecha de una lanza allí miren bien acá vuelvo y hago lo mismo la punta de una lanza debe ser las otras a pulso para que más o menos se vea la línea se vea mejor aquí vamos nuevamente hasta acá y aquí si van viendo miren bien como debe irnos quedando como puntas de una lanza voy a ir borrando para que ustedes vean qué es lo que nos va quedando si van viendo qué es lo que nos va quedando y así vamos a seguir ojo miren bien miren bien solamente aquí miren bien si se nota borramos teniendo en cuenta esa parte vamos a terminar la estrella bueno aquí enseguida empezamos a colorear chicos teniendo en cuenta teniendo en cuenta que no se junten los colores bueno aquí este marcador ya está tirando la pata ahora corregimos el otro lado lo voy a hacer inmediatamente otro color otro color y el fondo también de otro color vamos coloreando vamos coloreando chicos de esta manera que los colores no se encuentren es importante tener en cuenta que los colores no se encuentran muy bien chicos aquí podemos darnos ya una idea de cuál es la idea y cómo debe terminar nuestro trabajo del día de hoy espero trabajos hermosos